¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, si me seguís en la cocina, en nuestro micro de la caja de previsión social para profesionales en ciencia económica de la provincia de Córdoba, te enseño a hacer hummus. Y el plus, sí, un tahini o pasta de sésamo casero. Así que vamos ya que te muestro el paso a paso de Teresita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!